¡Somos la clase de cuarto de primaria! Del colegio de extranjero británico. El motivo de hacer este vídeo es hablar sobre emprender. ¿Emprender? ¡Emprender! ¡Sí, emprender! ¡Sí, emprender! Se trata de una manera de pensar. Reflexión y actual. Para crear cosas que nos llenen de ilusión. Que nos hagan crecer como personas. Y cambiar el mundo. Y con nuestra creatividad. Una persona emprendedora debe elegir su meta. Diplopo Investigar Planear Plan... No Y esforzarse para agancharlas. Creati Y además de la creatividad, nosotros los niños... Somos innovadores. ¿Dónde está? ¡Holá! Y somos tecnológicos. ¡Holalá! Tenemos valores. A veces, muchos más que los adultos. Pues como no queremos esperar el futuro. ¿Te gustaría ser presidente por un día? ¡Sí! ¡Claro! Me gustaría ayudar a conseguir a los niños... ...alcanzar sus sueños. Read your dreams. Con positivismo. Con esfuerzo. Con esfuerzo. Con conocimientos de idioma. Tecnológica. Y knowledge. Combinado todo ello con deportes, valores y creatividad. Spock. Creativity. Valus. Todos estos factores son muy importantes. ¡Para ser los ciudadanos del futuro! ¿Futuro? ¡Mmm! ¡Sí, claro! ¡Futuro! ¡Sí, claro!